Gigantes del Cibao ratifican a su manager y staff de Coash para la temporada 2022-2023 de Liron. Hola, hola, bienvenidos al canal, un gusto saludarles, qué bueno que estén con nosotros. Yo soy Norby Guerra y como siempre les doy la bienvenida a nuestro canal. También les reitero la invitación a suscribirse, es totalmente gratis y es la manera en que nos pueden demostrar su apoyo a nuestros contenidos y de esta manera nos permiten llegar cada vez a más personas. De antemano, muchísimas gracias. Dicho esto, vamos a comenzar. Los gigantes del Cibao anunciaron el regreso de su dirigente Luis Pipe Urueta y del Coash de Picheo Wellington Cepeda por las próximas dos temporadas. La información fue ofrecida por Jesús Mejía, el gerente general de la franquicia, quien se mostró satisfecho además con el regreso de ambos. Pipe, desde que asumió las riendas del equipo, ha demostrado sus habilidades como estratega en el terreno y como líder en el clubhouse, siendo parte vital de nuestro éxito y crecimiento como organización, dijo Mejía sobre Urueta a través de un comunicado de prensa. Wellington Cepeda reúne las mismas condiciones, siendo un activo de los gigantes desde hace muchos años, sin duda el mejor hombre para continuar a la cabeza de nuestro staff de lanzadores. Nos place informar de manera oficial el retorno y extensión de ambos, con miras a continuar los éxitos en el terreno de juego, agregó. La Urueta con los gigantes del Cibao ha terminado en el primer lugar de la serie regular en dos temporadas consecutivas, ganando incluso la distinción al mejor dirigente en ambos años. Ha estado en dos finales, incluyendo el campeonato logrado la temporada pasada. Al respecto, frente a la dirección del conjunto, afirmó. El trabajo sigue siendo el mismo, que es ir a un equipo para ser campeones. Dos años, dos finales, un campeonato, y quiere decir que se están haciendo las cosas bien, que es un buen proceso, que el coaching staff, que la directiva, que el grupo de operaciones ha hecho un buen trabajo y simplemente ratificarlo. Cada año trae diferentes obstáculos y diferentes jugadores muchas veces, pero es importante seguir con la misma filosofía, la misma química, la misma armonía, y tratar de ganar juegos de béisbol, llegar a la post-temporada, llegar al round robin y a una potencia al final. Creo que ese es el objetivo y nada cambia. Habla de lo sólida que es la organización, de la confianza que deposita la directiva, como digo, una muestra de solidez, una muestra de confianza y de que creemos en el proceso, ¿no? Creemos en el proceso que hemos venido trabajando en los últimos dos años. El staff completo de Coach para la temporada 2023 lo conforman Joel Novoa como Ben Coach, Wellington Cepeda como Pichín Coach, Luis Terrero, Jirín Coach, Bonnie Castillo, asistente del manager, Rafael Fernández, quality control, Héctor de la Cruz, Coach de tercera, Jaime del Valle, Coach de primera, Jordan Norberto, el asistente del Coach de Picheo, Luis Cruz, instructor de catchers y Cristóbal Rodríguez como Coach. Gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides suscribirte al canal, dejarnos tu like y tu comentario y compartir este video. Gracias y bye bye.